que Él nos ama con amor eterno y dio su vida por toda la humanidad. Su palabra dice venir a mí todo aquel que está cargado, que está trabajado, que yo lo haré descansar. Quizá usted se siente cansado, se siente cargado, se siente desilusionado, se siente triste. Quizá ya no le haya sentido la vida, se terminó la esperanza para usted. Pero déjeme decirle que hoy vengo anunciando el Evangelio a toda criatura, porque la palabra del Señor dice que prediquemos el Evangelio a toda criatura, por todo lugar donde se pueda predicar. Hoy vengo a decirle al que está desesperanzado que aquí está la esperanza bendita. Aquí hay un Dios fiel, poderoso. Aquí hay un Dios que puede restaurar tu vida, tu matrimonio, que puede sacarte de la droga, del alcohol, que puede sacarte de la depresión. Sabes que Él tiene un poder tan grande, maravilloso, que Él en un abrir y cerrar de ojo, Él puede transformar tu vida, cambiar tu lamento en gozo, en baile, gloria al Señor. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. No importa que nos llamen locos, fanáticos, no importa, porque bendita locura que nos va a llevar a la salvación. Alma que escucha, en esta tarde, en esta noche, quizás ya, venimos a dejar el nombre de nuestro Dios en alto, contarte que quizás yo era una mujer desesperanzada, desesperanzada, quizás una mujer atribulada de espíritu, una mujer que buscaba el amor y no lo encontró por ningún lado, gloria al Señor. Pero bendito fue el día en que cuando necesité de alguien y nadie, salió a mi encuentro. Solamente hay uno que me estaba esperando con los brazos abiertos, hay uno que salió a mi encuentro y sabe quién fue, fue mi amado Salvador, rey de reyes, Señor. Gloria a Dios, aleluya. El que transformó mi vida, el que me coronó de favores, el que me lavó, me restauró, cambió mi vestidura, gloria al Señor. Y sabe que soy una mujer tan agradecida, quizás conocí la depresión, quizás los médicos me dieron quizás pastillas para andar de día, para dormir de noche, gloria al Señor. Pero cuando salió Cristo a mi encuentro, sabe que todo transformó mi vida, mi corazón. Ya no necesité más pastillas, ni de nadie más que me ofreciera quizás un cariño fingido. Sabe que Dios llenó todos los espacios de mi corazón. Él pudo con su amor transformarme en una nueva criatura. Sabe que Él sacó la amargura de mi corazón, sacó la rabia, el enojo y todo lo porqué. Porque su poder transforma, cambia, liberta, gloria al Señor. Mi alma lava la gloria del Señor. Por eso le honro y ahora puedo decir, alma que escucha, que si existe la felicidad con Cristo, solamente con Él existe la felicidad. Sabe que todo lo que hay en el mundo es toda una felicidad de mentira, una felicidad ficticia, una felicidad que engaña, que te lleva a la perdición, que te lleva a la destrucción. ¿Sabes por qué? Porque Satanás está reinando aquí en la tierra, gloria al Señor. Y Satanás el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y Él está causando estrago en nuestros jóvenes, en los matrimonios. Él está destruyendo todo lo que está a su paso. Por eso es necesario, alma que escucha, que usted proceda al arrepentimiento. Ya no vienen tiempos mejores, alma que escucha. Sabe que la palabra del Señor está cumplida. ¿Dónde dice su palabra? En Mateo capítulo 24. Dice que vendrán, vendrán hambre, vendrán terremotos, vendrán peste. Vendrá quizás desolación a la tierra por diferentes lugares del mundo. Y lo podemos ver, alma que escucha. Se recuerda a usted de aquella pandemia que afectó a ricos y a pobres, gloria al Señor. Se recuerda aquella pandemia que derribó y hizo caer al orgulloso, al soberbio, a la soberbia, gloria al Señor. ¿Cuántos se fueron en aquella pandemia? ¿Cuántos hombres quedaron viudos? Quizás mujeres quedaron viudas. Pero gloria al Señor, el Señor nos guardó, nos cuidó y nos sacó invictos para la honra y gloria de nuestro Dios. Porque fiel es Él para que, para con sus hijos, Él nos prometió que nunca nos iba a dejar, que nunca nos iba a desamparar. Si es más al más que escucha, Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin de nuestro día. Gloria al Señor. Señor, mi alma lava la gloria del Señor. En esta noche queremos bendecir tu vida, queremos bendecir tu hogar, queremos bendecir tu familia, bendecir a tus hijos. Sabes que la iglesia de Cristo, nuestra misión es orar por toda la humanidad. Nuestra misión es bendecirte, contarte la grata nueva de salvación. Decirte que Cristo sana, que Cristo salva y que a Él se le debe temer al más que escucha. Si tú tienes alguna necesidad, si tienes a alguien postrado enfermo, si ya estás cansada de la vida, ven a Cristo en esta tarde. Te hacemos una cariñosa invitación, acércate a este lugar, en el cual habemos muchos de los hijos del Señor, en el cual estaremos orando por tu vida. Que el Señor bendiga este pueblito. Que el Señor bendiga esta localidad de Barrante. Que el Señor les bendiga grandemente. Estos son mis sinceros deseos desde ahora y para siempre. Amén y Amén.